Un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Geometry Gatch Antes lo dice Geometry Gatch, pero no Le digo Geometry Gatch Vamos a pasar un nivel de... Ahora es la historia de... Voy a hacer mucha parte de Geometry Gatch La final como fin de Gatch Voy a hacer la 5 nomás Igual como fin de Gatch Le voy a hacer la 5 ¡Ey, ey! ¡Tenía copy! ¡Copy! ¡Copy! Voy a... Yo voy a poner... Tiene copy, pero... Voy a poner copy así Si me cabía igual porque me gusta Como yo hago un youtuber A ver... Que es este... Y la copy... Si gano esta partida... Dejen un gran like... Y suscríbanse... Y si no... También dale like... Y suscribíos... Pues si no... Lo aje... Lo voy por ustedes... Y lo mazo... Así que me lo tienen que dejar... Cualquier casa voy... Me gusta cualquier casa voy... Voy a buscar toda la casa de aquí Pero mi mamá... Está en el país... Toma... Mira... Ya dejó un like... Ya dejó un like... También suscríbanse... Voy a hacer los... Los capítulos de Geometry Dash... Dominator... Geometry Dash... Geometry Dash... Lo voy a hacer las 5 pasas... Como yo hice... De... De fin de catch... ¿Se acuerdan? Ahí la voy a pasar... La 5... La tercera... Claro que la voy a pasar... No creo que mañana voy a subir este... Un... Un... Guadalito a vídeo... Pero hay que... El internet se carga muy lento... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé... Se me carga muy lento... No... Se me cargaba rápido... Pero... Ahí esta muy lento... No se por qué? Bueno... ¡No cogí la coi! Sabes que no... No cojo una coi... Voy a poner una multa que hay Youtube... Y aquí, y aquí voy a ver, si gano esta partida dejo el video y voy a quitar este copy, un poco se cruce el copy, pero voy a poner una música en YouTube para copy, si no, si me funciona grabar el video de copyright, yo entonces no grabo más video, mañana voy a subir un video de, de Geométrica Terminamento, si no me deja la parte 1 de Geométrica Terminamento, entonces no, yo creo que si, si no me deja, no subo el video, si mañana lo voy a partir de ahora, oye, esta reglando ahí, vale, mira mi robot, porque tiene, este robot tiene que buscarlo a los 500 diamantes, y te dan este robot, pero que ustedes saben, mira yo, yo cumple esto, porque dragón, esta es la nave, porque me encanta, yo cumplo, yo cumplo como yo quiero, y desbloqueé la tienda, del, de, no, ya no, desbloqueé la tienda, de, no, para que, bueno, vamos a salirnos, y vamos a, me voy a dar una pausa. Chicos, estamos aquí en Roblox, vamos a jugar, a este, que me encanta, lo jugué, lo gané, que hace aquí, aquí tapa al monstruo Ronald, si, ahí se llama, si se llama, porque así es, así es, así es el capitán, pues, aquí tapa al señor Ronald, y es un monstruo de, mira, es, y, mira, vamos a buscar, lo demás, que son igualito a ese, que justo lo tengo, porque yo lo jugué, acá, mira, acá están los tres, acá están los dos, porque este es el, este es el segundo, y este es el tercero, porque así lo llaman, porque yo lo sé, porque este, a ver, lo voy a hacer, este era el primero, y Ronald se convirtió el monstruo, el monstruo, ese que, que le mostré los huevos, ustedes saben, no metemos, y lo vamos a jugar, y una pregunta, yo sé, como, mira, yo, cuando, cuando te, cuando te meto y la vas, y aparece Ronald ahí, escondido, si, ya lo van a ver, yo me coloco a primera persona, y, y la van a ver, vamos, espera que se cae esto, vamos, vamos, pero primero, hay que bajar, porque, copie, no, mira, ahí está Ronald, puedo jugar contigo, si, este, ya va a ver, esperate, si, me copié, el personaje, porque ya lo toqué, ya sí, ahí está Ronald, lo que estamos viendo, nos vamos a meter, justo, que, a tu, no, 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 ya, hermano, es que quiero jugar solo, ya, hermano, no quiero jugar con tu amigo, bueno, no metimos, yo no quiero jugar con tu amigo, ya, hermano, pero tú aprendiste, Dorian, ya me metí, mira, estamos aquí, vamos a sentarnos, porque el general se va a enojar mucho, yo me siento, por aquí, ahí está el general, mi skin, está guapa, mira, estos, estos lentes, estos lentes, yo, estos lentes no tienen en mi mano, y valen a cero robux, yo tenía cero robux, no, sí, todos, yo tengo cero robux, sí, yo tengo también cero robux, y compré estos lentes, y me gustó, me encantan estos lentes, mira, todavía tengo mi rato, porque me gusta, tengo esto de diamante, tengo esto de plata, porque me gusta, uy, tengo la flanera en mi mano, tengo unos pantalones, tengo el pelo amarillo, porque me gusta, así que vamos a, vamos a, un poco de volumen, ahí está, bueno, no aquí hice nada, porque aquí, aquí está puro sentado, mira, acá dice, Dorya se ha metido la partida, porque ya estoy jugando solo, ¿cierto? sí, porque, no, lo vamos a dejar la cámara, así, porque así está bella, acá están las misiones, que acaba de aparecer Ronald, cuatro números, tiene ocho, acaba de aparecer Ronald, chico si me muero, despido el video, yo despido el video, si, pasa un poco de volumen, sí, todo esto está, español, porque, porque este es el primero, este es, vamos a hacer una pausa, una vez toda la pausa, nos vamos aquí, que esta puerta está abriendo, está la izquierda, el nombre de este, aquí, 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 y esto, y esto se baja, porque a mí me gusta, tiene que saltar, y saltar, porque esto se baja, y me encanta, y yo salto, para que me quedo arriba, y dice, ¿todo están listos? porque, mira, yo jugué, esta partida, así que, no se hace, se hagan tú, baja el volumen, por favor digo, así que, vamos a saltar, bajamos, y se bajan, wow, este tipo, se va, si, como bueno, se me está, la guerra, un poco, genial, se me está, la guerra, como un auto, o, o un auto, ese tipo, se, le dejamos a él, solo, yo me voy a poner, una ropa, solo, y esa ropa, la moral, estaba en el hobo, ya vino, y ya vino, vamos esto, esto, vamos acá, si se pongan, si se pongan, la ropa, si no, nadie se ponga la ropa, todo va a morir, yo sí me la pongo, mi hermano, si, porque ya él sabe, van, 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 mira, una chica va a morir, un chico va a morir, un chico va a morir, un chico va a morir, ahora vamos para acá, vamos para acá, para acá, para acá, si, acá él necesita, gasolina, lo de Zana, y yo voy, por, yo voy, por la, gasolinera, bueno, ya puse la gasolina, ya, ya yo estoy, donde estoy, yo estoy aquí, yo voy por el rojo, yo voy por el rojo, porque, ahí está, no, yo voy, yo también voy, voy a el rojo, vale, voy, yo voy por el, no, no, casi, casi, yo voy por el, 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 el BD, el BD fácil, es que se me está laguillando, y no puedo pasarlo, tu ve por azul, Dorian, no, yo voy a el rojo, me morí, demonios, no, y me morí también, no, no, bueno, chicos, atacamos a dejarlo, espero que les gustó el video, suscríbanse, adiós, ven, 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 Gracias.